Hola chicas, muy buenas tardes, estamos nuevamente aquí en Novedades Fernanda, en esta ocasión es como que más lo de ahorita Día de Muertos, papel picado, pinturas, piedritas, stickers, y de hecho llegó más cositas porque ayer vine y no había todo eso. Pues yo nada más vi eso, pero eso no lo vi, ni eso no lo vi, no me hayan metido, pero miren ellos se van a encontrar en Plaza La Aguilita, peatonal Juan José Bas, número 12, aquí están sus números, hacen envíos y mínimo de compra, nos habías comentado, hacen envíos y mínimo de compra y pues aquí están chicas sus números, los vamos a poner ahí abajo. Bueno, les digo que esto es Plaza La Aguilita, allá está La Aguilita, allá está La Aguilita, casi no se ve, pero bueno. Ajá, está entre Misioneros, que es esta calle, que después se convierte en Regina, y la de ayer Ramón Corona, que se convierte en Mesoles. Y pues vamos a empezar con lo que trajeron, por ejemplo hay muchos tickets de Calabria. Ay, sí, ya yo no estaba. ¿Qué precio tienes? Están a peso mayor o mínimo 10 piezas. Miren. Toma a la 10, toma a la 10. Toma a la 10. Ah, yo quiero este. Yo también. Los novios. Sí. Es que es Jack. El gatito. ¿Verdad? Tres de cada una, así como estas. Y hay mucha variedad. Y hay mucha variedad. Mucha variedad. Y este es a peso mínimo 10. Exactamente. Saben que luego les piden con una calabita literaria, porque está perfecto ponerle una estampita y abajo lo que le vayamos a escribir. Te llevo pintura para el rostro. ¿Qué opción es que tiene? Bueno, maquillaje. La chica está en 15 mayoreo, la mediana en 18 mayoreo y la última está en 20 mayoreo. ¿Qué es esta? Trae una naricita, ¿no? Trae látex y... Nariz. Nariz y colmillitos. Y esta pues nada más viene la pinturita, ¿verdad? Ah, esa chiquita también trae los... Solamente que nos trae látex. Ah, ya. El látex es para las cicatrices. ¿Y estas sí son? Ah, ¿son de tu ajá? Sí. Con agua. Sí, con agua. ¿Y qué precio tienen? 15 mayoreo. Y trae varios... Nada más hay una estampita. Ajá, pero trae como 10 diferentes atras. No, muy bien. Acá está, ahora sí que todo la piedrería para las... Este... Para el rostro. ¿Qué precio tienen? Eh... Toda esa blanca está en 25 mayoreo. ¿Esta se pega solita? Sí, yo trae el pegamento. Hay de varios tonos. Hay tanto como para el día de marzo como para los ajos. Digo que para tu cumpla hay que disfrazar. Hola, sí ya traemos el... Y estas nada más son piedritas, ¿verdad? Para decoración, ahora sí que normal, digamos, ¿no? Tiene este la araña. ¿Esta qué precio tiene? Esta 8 mayoreo. 8 pesos mayoreo también para... Pero trae una estampita, ¿viste? Ah, y dos arañas. Ya saben que esta se va expandiendo un poquito más. Y dice era bonita y coqueta. Era muy de buen ver. Tanto que hasta la muerte la quiso para su... ¡Oh! Bueno, trae una como calaverita literaria que es una postal. Y trae dos arañas. ¿Y vale 8, dices? 8 mayoreos. ¿Cómo está bien? Aquí mayoreos son tres piezas y sean iguales. 25 mayoreos. Hay banderines en 25 pesos y es así como de día de muertos. ¿El día atrás qué precio tiene? Cualquiera de esos dos están en 25 mayoreos. 25 mayoreos. Aquí las calaveritas, ¿no? Las calaveritas. Hay desde un metro... Las de un metro aproximadamente, ¿qué es el número 5? ¿Qué precio tiene? En Catrina está en 21 y en Esqueleto en 20. En 20. Para uno. Ajá, trae una pieza. Ajá. ¿Del número 3, que es de 60 centímetros? Está en 48 ambas y traen 5 piezas. 5 piezas. El número 2 está en 70, la de Esqueleto y 73, Catrina, que trae 10 piezas. 10 piezas. ¿Ya las de acá traen 10 piezas, no? La del 0, 1 y 2 traen 10 piezas. 10 piezas. 3 y 4, 5 y la de 5 nada más que trae una pieza. Y la del 5, ¿qué precio tiene aquí? Ah, la del 5 es la que nos habías dicho ahora. Ajá. Ah, ok. Aquí se hay de muchos tamañitos. Muchos tamañitos. Y ya saben que también les piden para vestir a la calaverita de alguna manera. Encontramos aquí lo que es maquillaje. Han agarrado una de sus murciélagos de verde. ¿Qué precio tienen? Esas están a 7. A mí se me figuran, este, ¿cómo se llaman unas ratas pero con alas? A ver, ay, me da miedo. Ay, como bien han visto. Ay, sí. Las hormiguitas. Igual, para que eran esas 3, 7 mayoreos. ¿7 mayoreos? O sea, que nos conviene este grandotito. Mi dinito es araña. ¿A ti no te dan miedo a las arañas? A mí tampoco. Pero tampoco las voy a agarrar, pero sí, este, no me dan miedo. Pobrecitas ellas te tienen más miedo a ti. Pero las ratas así no las puedo ni ver. Este, el látex y la sangre, ¿qué precio tienen? La sangre está en 40 y el látex en... 75. No, 35 la sangre a la docena. Ya te compré. Y 40 como la docena de látex. Ah, miren. Bueno, más más de uno. 40 y 35 la sangre. 2, 1. La docena. 2, 1. 1, 1. Ya, ya compré. ¿Y puedo llevar variado o no? Lo que es la sangre y la pintura, sí. Porque están a mis no precios. Solamente el látex y la parte. 8, 8. Ah, el látex no. 8 mayoreos. Ah, ok. ¿Estos en cuánto están entonces? ¿Cuál? 35 la docena. 35 la docena. Sabe como a 3 pesos aproximadamente. Y miren, hay verde, roja, uva, naranja, azul, negra. No sabe ser rojita, pues esa, como roja quemadito, ¿no? Para la sangre. Sí, no, como viñito, ¿no? Ah, pues ya ves que como que luego las heridas llevan como algo más quemadito, ¿no? Sí, como el chupetón, ¿no? ¿O qué? Andale, 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 dice la chica. Sí se hace mega. ¿Y el papel picado qué precio tiene? 75, 100. Ah, está muy bien. Trae 10 colores diferentes con 10 modelos diferentes. Sí, sí está muy bien. Está muy padre, está muy bien. Acá, miren, 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 hay mucha estampita también. ¿Estas qué precio tienen? Están en 20 mayorea y traen 5 planillas cada paquete. Ah, está también muy bien, te sale a 4, pero miren, ahora sí que se van a decorar los chicos. Está muy padre. Miren, está muy bonito. Ajá, o sea, me hace muy buen papel picado, ¿no? Haces este, no sé, ya ves que les piden con una manualidad. Y pues está muy padre, que pura velita. Está muy padre todo esto. Y 20 con 5 planillas. Está muy bien, chiquinas. Miren esto. Puras chatrinitas, son muy padre. Puras calaquitas. Aquí brujitas. Estas son para... Me gustan mucho. Para los vidrios. ¿Qué precio tienen? 15 mayorea. 15 mayorea. Hay variedad calacas, calabacitas, fantasmitas. Son así como... Como... Ajá. Pero miren, hay varias. Es el caldero. Y también está la hoja, este... Decorada de... Nada más tiene, digamos, como que estos modelos. No, tenemos más. No, son muestras. ¿Y ese qué precio tienen? El paquete del mismo modelo está en 17,5 hojas. Ajá. Y surtido en 18,5 hojas. Ajá. Muy bien, muy bien. Allá adentro hay más stickers. Vamos. Sí, pa' un... Para que veamos todos. Miren, aquí hay calaveras, están grandes. Esa de carita 5. Y calabacitas también están grandes, pero están... Son de foamy, ¿no? Son de foamy, pero están muy detallados también. Y vienen con sus caritas diferentes. Ajá, con holograma. ¿Y qué precio tienen estas? 35 al filatera. 35. Este es un beso pegol, ¿no? Pero estas sí están grandes, chicas. Y trae 4. Esta... Esta está en 15 mayorea. Esta está en 15 y trae 6 arañas. No sé, pues, ahí trae muchas arañas. Pero te cambian como 3, 4, 5, 6. Sí, ¿eh? Como 13 arañas. Y vale 15 también de mayorea. Aquí, ah, miren. Acá hay este sticker. ¿Este qué precio tiene? Encuentra mayoría o mínimo 5. Y miren, hay de... Aquí, pues, algunas, este... De Día de Muertos, que es lo que piden. Ay, perdón. Pero hay de Frozen, hay para poner materia. ¿Enseñaste eso? De BTS, de París. Ah, miren, ya están algunas navideñas. Ya saben que pasando luego, luego, creo que el primer Día de Muertos. Ya sé, de hecho, ya. Desde antes, desde antes. Pero miren. Y están muy padres. A 4 pesos, ¿verdad? Estas sí, a partir de 5. Están muy, muy bien. Están muy, muy bien. Ah, las arañotas gigantes. ¿Esa qué precio está? Esa está en 35, mayoría es la más grande que tenemos. 35 trae una de garanjas. Pero sí está mega gigante. 4 arañas al lado, ¿no? Atrás también. Es que se ve chiquita desde la cama. Ah, sí, pero de verdad. Pero de verdad es tan amplia, es tan grande. Sí, está muy grande. Yo creo que es una mano tuya, la araña, ¿no? Ah, la araña, bueno, pero nada más su pancita, ¿no? No sé. Porque no toda la... Ah, bueno, ahorita a ver si nos bajamos. Yo no toda la araña. ¿A quién? No toda la araña. Aquí también me van a encontrar. Ah, son de estas, las que tienen. Ah, sí. Calaveritas literarias, por decirlo así, para el compadre, la suegra, los alumnos. ¿Esas qué precio tienen? Miren, 25. Ah, miren, 25 y trae 2, 4, 6, 10. Ah, también está muy bonita. Estas en cuenta están... Las de acá, muchacha. Esta es el 55. 55. Esa ya es una tarjeta. Igual, es como una calaverita literaria. Corta. Mira. Ahí está, grandota. Voy a poner más o menos mis manos. Con una, dos. Como unos 60 centímetros aproximadamente. Pero la araña, sí o no, sí es tu mano. Mira. Sí. Bueno, pero sus patitas, ¿no? Están más largas las patitas. Sí, es que sí está muy grande. Está muy grande. Y esa cuesta ¿cuánto? 35. Es la más grande. Es la más grande. Y ya saben que todavía, o sea, no se queda así. Se esparce. Se esparce. Se esparce. Se esparce, se esparce. Araña suelta. Araña suelta. Mira, acá están las cestas. Ah, esta es de foamy, ¿verdad? Sí. Pero un foamy grueso. Grueso. ¿Qué precio tiene esta? En 15. 15. ¿Pregunta? Sí. Ah, miren, acá hay más guías. Como los que hay en 25. Sí, 25. Esta. Esta es la de, esta que está colgando aquí. Ajá. La guía de como. En 15 mayoría. También. También. Es como dos metros y medio, ¿no? Más o menos. Sí. Sí. Aquí pues van a encontrar también. Estos que son iguales mandarinas. Ajá, pero hay diferentes modelos. Aquí hay diferentes modelos. Sí, sí. Es que no nos alcanzó a ver. A ver, por el papel. No, no se ven muy bien, pero sí son unos este. No es que este. Es que por la bolsita de celofán no se nota. Ay, sí. Es 25, ¿verdad? Sí. 25. ¿Qué más era? Ah, las arañas. ¿Qué precio tienen las arañas? 25. ¿Cuántas trae? 25. ¿25 arañas? Ah, apesito. Oh, miren, apesito. Ya nada más si tienes una de esas, como de esas cositas. Ah, las retacas de arañas. De arañas, sí, ya. No, está bien. No, está bien padre. ¿Qué son, verdad? Y pues miren, aquí van a encontrar. Como yo que no limpio mi cuarto y tengo telarañas, las puedo poner ahí. ¿Qué pasa? Bueno, yo decía, una opción. Sí, no, pues sí. Caritas, estrellas. ¿Estas qué precio tienen? 20 mayoreo. 20 mayoreo. Pueden traer 7 planillas o 5 planillas. Dependiendo. Dependiendo, ¿no? Ah, ok. Pero pues tienen bastantes. Miren. Sí. Por ejemplo, incluso las maestras que luego les ponen la carita feliz al niño, a la niña. Están muy bien. ¿Estos qué precio tienen? Están en 15 la pieza. 15 la pieza. Nada más tienes... Ah, no, sí, ahí van. ¿Este es el sombrero, loco, no? Algo así. Estos, ¿qué precio tienen? Están igual banderines. Están en 25. 25. Son arañitas como fantasmas, ¿verdad? Desde 10 de muertos, ¿qué otra cosita tienes? Ah, ¿cómo están las arañitas? A 8. Ya vieron, o sea, ya está ahí por ahí. Ya también está ahí. Pues creo que... ¿Esa es de allá? ¿Qué? Ya, son las arañitas. Pero pues bueno, hacemos una toma de... Aquí hay muchas cosas. Aquí hay mucha variedad, chicas. Desde las fichas que estuvieron pidiendo mucho este regreso a clases. Este... Libro para colorear. También tenemos de Día de Muertos. Está en 4 pesos y también hay de Día de Muertos. Por ejemplo, de Coco, de algunas Catrinitas. De alguna, digamos, también película que... Relacionado al Día de Muertos. Están en 4 pesos y tienen mucha variedad también de... De... Figuras, diseños. Ah, mira. Dulce. Cúbrate 60. Ah, mira. Ah, mira. Me va a enseñar la chica. Ahí están los 10. Están en 4 pesos, ¿verdad? Sí. ¿A partir de cuántos? 5 piezas. Sí, 5. Mira. Ya saben que todos nos adaptamos como que a la temporada y luego queremos algo relacionado al Día de Muertos, algo relacionado a Navidad o así. No, y les enseñas a los pequeñitos, ¿no? Al que no se pierda el Día de Muertos. La tradición. Sí, porque luego ya las vamos perdiendo. Y luego a veces nosotras somos culpables. No sé. Ah, ya nos dirán. Ay, por cierto, los comentarios del video de Chinito Vicente fueron súper lindos. Ay, sí. Chicas, gracias porque nos aprecian aunque no nos conozcamos todas. No sé. Sí, fue muy bonito sus comentarios. Y recuerden que así somos. Ay, todos damos lo que tenemos, lo damos. Si somos feas personas, pues vamos a dar feos comentarios. Ah, sí. Lo siento mucho, se tenía que decir. Y se dijo, hijo. Yo no, y cuando eres una bonita persona, siempre andas diciendo, bueno, no me gustó, pero pues excelente su trabajo, ¿no? Pero pues si soy una fea persona, pues voy a decir cosas feas. Bueno, tampoco voy a mentir. Pero bueno, o qué bonito, o qué bonita tienda, ¿no? A lo mejor no, no, qué bonito video hacen, pero sí. Ah, qué padre tienda, me gustó este artículo. Y es que también hay veces que, como te diré, las palabras son muy importantes. Ah, sí, como lo decimos, ¿no? Porque había una decía, mejor este cállate. O sea, dije, y si le contesté, ¿te escuchaste tan mal? O sea, porque bien podría decir, pues guardo silencio o algo así. Acá ya te escucho muy, muy feo. Sí. Pero gracias, chicos. Así la chica. ¿Para qué? Cuenta del chisme. Cuenta del chisme completo. Se encuentra, es novedad, es Fernanda. Les digo que se encuentra en Plaza La Aguilita, chicas. Peatonal Juan, José Vaz, número 12. Luego, luego están casi como a tres locales donde tienen. Está la tortillería, otro local. Está Misioneros y Ramón Corona. La ubican mucho porque Ramón Corona se convierte en mesones. Creo que ya luego, luego, pasando a La Aguilita ya es mesones, ¿no? Sí, creo que sí. Y pues hacen envíos, no tienen mínimo de compra, ¿o sí? No. Y este, ¿qué les voy a decir? Los horarios. Los horarios. ¿De lunes a sábado? De lunes a sábado a ocho y media a las siete. Ahorita ya no están trabajando los domingos. No, ya no. Fue temporada, ¿no? Sí. Y pues les digo, van a encontrar bastantes cosas aquí. Bueno, a mí me gusta comprar aquí mis hojitas. Ajá. Por eso también conocíamos esa tienda. Van a encontrar tarjetas navideñas. ¿Esa qué precio tiene? Ella es del 55. ¿Cuenta y diez? Trae diez, ¿no? Ajá. Ajá. Y vienen ya como más, este, como en tercera dimensión. Sí, como en tercera dimensión. Pero aquí encuentran mucho didáctico. Las flautas, ¿en qué precio están? En veinticinco. Muy bien, porque les digo que ahorita andaban mucho con la flauta. Mucho, mucho, mucho. ¡Vente! Ay, esto es bien. ¡Ay! Perdón, chicas, ya nada más despidándonos, pero están saliendo cosas padres. ¿Eso qué precio tiene? Quince. Quince pesos. ¿Y nada más tiene el de Mario Bros? Por el momento, sí. Ahí también tenemos así, tatuado. Ah, el tatuado, ¿qué precio tiene? En cuarenta todo el paquete. Cuarenta. ¿Cuántas trae aproximadamente? Veinte. Veinte. Trae veinte, pero también trae, digamos, el tatuaje más unas piedritas. Ajá. Está muy, muy bien. Yo les digo, nos despedimos, chicas, pero aquí es una muy buena tienda. Ahorita, digamos, como que le trajimos como quemarlo o... ¿Qué se podría decir? Lo nuevo de... De temporada del día de moto. Ajá. Pero van a encontrar gran variedad. De todo, personajes, este... Pues ya viene lo de Navidad, ya. Ya hay alguna lotería, monedas, fichas. Ajá. De dieciocho el paquete. De dieciocho el paquete. Todo el mundo los esperaba con ansiedad y tú no sabes qué. Es la única. No es cierta de haber otras despiertas, igual que tú. Sí, de hecho. No te preocupes. Bueno, como ven, chicas, de nuestra parte es todo. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video y pues gracias por su apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.